El libro está en la mesa. 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 Pero vean solo Bueno, pero como fue Chaves? Bueno, cuando se vio, ya estaba muerto Bueno, Chavio, dejarlo para allá y con todo el respeto vamos llevar el cadáver muerto para mi casa, vamos Ah, y usted ayuda aquí Sí, señor Urbano Sí, vamos Vamos Ya pegué Vai, va, 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 mira, 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 eso Viene, viene ¡Vale ahí, vale! ¡Cuidado! ¡Vale, traz él, traz él! ¡Ay, no va a tener en mi pie! ¡No atrapalha! ¡No, no va a tener en mi pie! ¡Vale! ¡Un, dos, tres! ¡Eso! ¡Qué que se está haciendo ahí, Luto? ¡Soy de ahí! ¡Soy de ahí! ¡Cuidado para no derrumbar el morro! ¡Perdón! ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Gracias.